Vamos a bailar, a bailar esa noche Salud para las cachetonas de la Liber Para María Leseya, Polena Marisol Lizaña Vamos a iniciar de esta manera Salud para mi compadre el sector Que acaba de llegar Ya llegó la familia Romero Akelica, Valeria, Fabi Siempre con el chiblidito Perron Salud para Algonzo y Margarita Publicidades El Chupón, mi carnal Fabi y Asamuray Voy del barrio del sector Y sus amores Voy contigo ¿Cómo dice? Ahí va Iniciamos de esta manera El cielo cayó un granizo Y en el piso se deshizo Todos los chamacos del barrio Grifo Giovanni de San Miguel Tengue, Licas, Negros, Pato, Ascu Salud para el Toño, Reyes, El Pantera, Daniel Lo mejor que Dios hizo Vamos a iniciar Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Ya llegó la banda de la colonia Miraballe Llegó el henado Y su amor mago Salud para Luis Carlos Efermos de la 34 Poniente Coicamos, Moicanitas Punquetita Ven, toma, beso, Perron Ven, tus boys ¿Cómo dice? Ya llegaron los huesos 34 Poniente Llegaron los huesos Muy buenas noches Saludos chingón para todos los escuadrones de la 13 Patacasco, Pecosa, Gasparín Kevin y el Pequeño Siempre contigo Ven, tus boys Ven, tus boys Ahí va Oye, que sabor Virgenes del Sol Esa noche Así es como iniciamos los bodes Ahí va En el cielo manda Dios en la tierra aquel En la 3 de mayo sonidos Samurai Chamacos del barrio Grifo Giovanni de San Vicky Bando negro, chanegas, pelotas Copetín Díjase que el loco Solo para Daniel Tocha la quinta de Santa Bárbara Esa noche Virgenes del Sol Rey, Rey, Rey Lo nuevo de los de Aquino Vamos a calentar los bobos Venga la guitarrita Tocha la bandota sabrosa Chamacos locos de la USA Crazy boys de Villa de Reyes Escorias e Insurgentes Niñas sin amor de Tepensala Minipitufos de la USA Mino, Verde, Coacher, Randa, Brooklyn Solo para el cuique Para el Cenguinta, Chicles y su amor chío Para el Pipe Esa noche Para el Pipe y su esposa Belén Solo para Liz Reina, Conejo y Mundo Esa noche Dona la bandota digna y aferrada Guepa, Guepa Ya llegó mi compadre Vacaciones Esta noche Que ya se chingó el chingado Mosacho Hoy con sobretomado Esa es vacaciones Mi compadre Saludos para el stand técnico De los del barrio La pesadilla del barrio Esta noche para Mastercina El pequeño Master Enos de la Romero Vargas Hoy presentes Ya llegó el Coba RDP de Chomaca Toda la bandota de Xochitlanta Para Chucho y su canal Etoño Niñas sin amor Reina de Tepensala Liz y Tere ¡Viva! Iniciamos los obres Toda la banda Marihuana Chamacos del barrio Grifo Giovanni de San Miguel Negro Pando Nicas el pelón ¡Loco! Saludos para el tenque Ese copetín es negro freno Giovanni Jones Para el serraniri Alias el ego Don Lardo Aniel ¡Ahí va! ¡Viva! Oye que sabor Se llama vírgenes del sol Una ronza se marchita Un casillo se derrumba Escuaduro es de las tres Y hasta la tumba Batacasco Gasparín Pecosita Super pequeño Siempre contigo Pecos Boys ¡Ahí va! ¡Como vencés! ¡Virgenes del Sol! ¡Los nuevos de los iaquinos! ¡Solos para mis hijas! ¡Para Nana y Carlita! ¡Oye, parte de Jenny! ¡Majimú! ¡Vámonos! ¡Oye, qué sabor! ¡Virgenes del Sol! ¡Se va! ¡Solos para todos los artéricos de sonido fantasma! ¡Escucho! ¡Su canal en tuño! ¡La gente de Xochitl Salsa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Virgenes del Sol! ¡Se va! ¡Adenicia sea! ¡Virgenes del Sol! ¡Los nuevos de los iaquinos! ¡Petos Boys! ¡Petos Boys! ¡Petos Boys!